Yo me solidarizo con todos ellos, por eso cada pelota voy muy fuerte, voy bien. Entonces, esto creo que yo me debo a todos mis compañeros, a toda la gente que me está apoyando, me está apoyando al grupo, a mi familia, a mis hijos que me están apoyando. Bien, Pajiva, hay que felicitar este notable triunfo del conjunto ugartino, ya está clasificado. Bueno, sí, al menos. Solo queremos ganar los otros partidos que vienen, los otros encuentros, para poder llegar en la máxima, en la punta. Y ahora que todo el mundo nos mira a la diferencia, ya no nos mira a nadie así, muy bajo, sino que toda la gente nos mira con respeto, todos los equipos nos tienen respeto ahora por nosotros mismos. Bien, felicitaciones. Muchas gracias.